El Santo Padre Francisco habló en la audiencia general de este miércoles de las tres virtudes teologales, las actitudes fundamentales que caracterizan la vida de los discípulos de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis pasadas reflexionamos sobre las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hoy nos acercamos a las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se denominan teologales porque son infundidas por Dios y se viven en la relación con Él. Estas virtudes nos dan una especial asistencia del Espíritu Santo para poder seguir las huellas de Jesús en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir claramente el bien del mal y a tener la fuerza para optar por el bien. En el deseo de hacer lo correcto, sin embargo, podemos caer en la autosuficiencia o en el voluntarismo. Pero si nos abrimos con humildad al Espíritu Santo, Él reaviva en nosotros las virtudes teologales. Así, cuando perdemos la confianza, Dios aumenta nuestra fe. Cuando nos desalentamos, despierta en nosotros la esperanza. Y cuando nuestro corazón se enfría, Él lo enciende en el fuego de su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de creer, esperar y amar a imitación del corazón de Cristo, siendo sus testigos en todas circunstancias. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. El cristiano, por tanto, posee una ayuda más, una asistencia especial del Espíritu de Jesucristo.